Los Pazos de Ulloa. Emilia Pardo Bazán. Iba al jinete colorado, no como un pimiento, sino como una fresa, encendimiento propio de personas linfáticas. Por ser joven y de miembros delicados, y por no tener pelo de barba, pareciera un niño, a no desmentir la presunción de sus trazas sacerdotales. Aunque cubierto de polvo, que estaba levantando el trote del jaco, bien se advertía que el traje del mozo era de paño negro liso, cortado con la flojedad y la poca gracia que distingue a las prendas de ropa de seglar vestidas por clérigos. Los guantes despellejados, ya por la tosca abrida, eran asimismo negros y nuevecitos, igual que el hongo, que llevaba calado hasta las cejas, por temor a que los zarandeos de la trotada se lo hiciesen saltar al suelo, que sería el mayor compromiso del mundo.